Esta campaña se hizo ya el año pasado, este es el segundo año que lo hacemos, porque es cierto que allí donde anidan las gaviotas, las cubiertas en los tejados de nuestros edificios, causan un grave trastorno a los vecinos de ese inmueble. Y más, más cuando están en época de cría, que es en esta época del año. Porque las gaviotas, encima de ser ya de por sí una molestia, en esta época del año están bastante más agresivas de lo que pueden estar en otras épocas o en otros meses del año. Sabemos, o saben los expertos en la materia, que la gaviota es un ave que una vez que ha anidado en un sitio, acostumbra a volver al año siguiente al mismo sitio a anidar, como hay otras especies de pájaros que también hacen lo mismo. Este servicio, esta actuación, comprende dos pases. Esa es la detección, detectar los nidos, eliminarlos. En el caso de que las nidadas, los huevos, estén en el nido, se eliminan esos huevos. En el caso de que las crías hayan salido ya del huevo, se sacan, no se matan, se sacan y se llevan a un centro especializado de la Diputación. Bueno, para hacer este servicio es necesaria, es imprescindible, diría yo, la colaboración de los vecinos. Me explico. Aunque parezca lo contrario, los nidos de las gaviotas son pequeños, son muy pequeños y son difíciles de detectar. Si miramos el tamaño de las gaviotas, pensamos que el nido puede ser grande. No, no es grande, es pequeño. Suelen estar bastante bien disimulados en las cubiertas y en los tejados de los edificios. Y nosotros no tenemos forma de detectar dónde hay, salvo con la colaboración de los vecinos que estén afectados o aquellos que puedan ver desde sus casas las cubiertas y los tejados de otros edificios y puedan saber dónde están ubicados esos nidos. Entonces, repito, es importantísimo que los vecinos nos llaméis. Nos digáis, oye, pues en tal calle, en tal no sé qué, en tal cubierta, hay un nido de gaviota. Entonces, nosotros pediremos, que tenemos que pedir, permiso a la comunidad afectada para poder acceder a la cubierta o al tejado y proceder con la eliminación de los huevos, en el caso de que estén, o de las gaviotas, de las crías de gaviotas y del nido. Entonces, repito, este servicio requiere de las… hay otros que también, pero este fundamentalmente requiere la colaboración de los vecinos. Nosotros no podemos saber exactamente, podemos intuir, porque vivimos en Portugalete y más o menos vemos dónde pueda haber nidos, pero no lo sabemos. Tenemos la relación de los nidos que se quitaron el año pasado, que a esos sitios sí se van a ir, pero puede haber sitios nuevos, que nosotros desconozcamos incluso sitios que el año pasado, por ignorancia, no pudimos eliminar, que eso puede ser cierto también. Entonces, el año pasado, creo recordar que se quitaron en dos fases aproximadamente unos 40 nidos. Este año, durante el mes de mayo, vamos a un buen ritmo. No tengo ahora mismo el dato, no quiero mentir y decir una cifra al Tuntú, porque sería mentira, no lo tengo. Pero sí, reitero, repito, y me parece que vosotros los medios también lo haréis, que la colaboración es importantísima. Podéis mandar un correo electrónico a la siguiente dirección, sanidad.portugalete.org Repito, sanidad.portugalete.org O llamando al teléfono del Departamento de Sanidad, que es el siguiente, 94 472 9252 Gracias. 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 Gracias.